La gente de mi pueblo tiene arterias golpeadas y callos en las manos, trabajo añejo que reclama un poco de descanso. Es un pueblo que sabe de cadenas centenarias, pero también de cómo burlarlas. Ha vivido libertad y resistencia segundo a segundo, en contrasentido del tiempo. Mi pueblo deletrea grises en el cielo, viste colores en la piel. Reclama del sol la aurora, mientras juega con la oscuridad y una vela. Teje dignidad como signo del futuro. Prensa Comunitaria presenta, junto a FIG Editores, el libro Pensar Guatemala desde de la Resistencia, el neoliberalismo enfrentado. Desde el cambio de siglo, las comunidades en Guatemala iniciaron un nuevo ciclo de resistencias para enfrentar las políticas neoliberales. Con su actuar, están impidiendo que se implante la impunidad económica y moral de la desposesión. Textos escritos por colegas y miembros de prensa comunitaria que trabajan y reflexionan acerca de las diferentes formas en que se manifiesta esa resistencia. ¡Suscríbete al canal!